Buenas tardes, mi nombre es Efraume Luzga, de Grupo 3 de Colegio Anicundra. Me está más contento con nuestra invitación para venir a un museo más educativo. Y mucha gente hay oportunidad para desarrollar diferentes habilidades, de manera, por ejemplo, de construcción, pensamiento, corta, arte. Y mucha gente hay que pasar un día más grande, que es así, que es divertido. Me llamo aquí en el museo, Masha Masha Danki, para pensar y bueno, escoltanme para dar parte del proyecto. Y va bien.